Sí, es el fundador de la colonia y de los tres pueblos, vamos a decir, en homenaje a él, y siendo el 1 de agosto la fiesta Patria Suiza, hoy le hacemos un homenaje festejando el día ese de Suiza. Tienen, digamos, la participación también de todas las colectividades de nuestra zona, que es muy importante, ¿no?, que estén unidos. Sí, no, eso es lo principal, le agradezco a todas las colectividades por estar presente hoy, que es lo mejor de todo, porque siempre estamos unidos en las fiestas, con más razones, un homenaje de esto a la colonia San Carlos. Ebelio, la asociación viene trabajando muy bien durante todos estos años con objetivos a cumplir, sobre todo de tener la sede social propia en condiciones. Sí, en condiciones, y más de todo, ¿viste?, vamos a cumplir 25 años ahora el 30 de agosto, que el 29 será la cena aniversario, y el 30 es el acto oficial de la boda de plata, de la institución. ¿Y cómo se vienen preparando para este acontecimiento tan importante? Y, bueno, venimos todos preparando todo, buscando cosas, ¿viste?, lleva su tiempo, ¿viste?, todo para preparar todas las cosas, que estamos a full, vamos a decir, este mes, con más razón, todo el mes a full para terminar de, que salgan todas las cosas más o menos bien, ¿viste? Para ese evento en particular van a tener invitados especiales, ¿se va a hacer la invitación abierta a toda la comunidad? Invitación abierta a toda la comunidad, hay invitados especiales, ¿cierto?, las autoridades de la colonia San Carlos. ¿Tienen algún beneficio programado para estos últimos tiempos? Porque el 17 de agosto, chucrú con, ¿cómo es?, no, sí, sí, dije bien, chucrú con huesito y chorizo de cuero y cuerito, ¿viste?, no es el tradicional, justo, es el... Esto, como siempre, las reservas seguramente a la asociación podrán hacer. Sí, a la asociación suiza, o cualquier integrante de la asociación suiza, o socio que sepan, ¿viste?, pueden reservarle a cualquiera, ¿viste?, al cruzar lo que ve uno, che, yo estoy, decirle, basta, ¿viste? Colaborar para beneficio de la asociación. Para la asociación, para ir a ver si podemos ir terminando todo lo que tenemos, el trabajo empezado. Tendiendo honor a las tradiciones suizas, a los primeros fundadores que llegaron a nuestra colonia, en estos 724 años de la Confederación Helvética, que, bueno, es bueno recordarlo, mantener esos sentimientos, hablar de tradiciones, de quiénes fueron nuestros abuelos y qué es lo que hicieron por nosotros, así que la verdad que es bueno que estemos acompañándonos y pasando este momento como todos los años. Mauricio, en ese sentido, San Carlos Sur tiene muchas instituciones con una historia muy rica a la que ustedes, como gestión, han dado mucha importancia, sobre todo al mantenimiento, ¿no? Sí, la verdad que desde la gestión comunal tratamos de colaborar con todas las instituciones. Sabemos que es muy difícil para cada una de las comisiones de ellas hacerse de cargo de todas las actividades que tienen que hacer, digamos, en la institucional y de mantener sus edificios. Entonces, nosotros por lo menos intentamos ayudarlo con la mantención de estos edificios, que sabemos que en muchos casos son patrimonio de la colonia, de todos los sancarlinos y, bueno, tenemos que darnos una mano entre todos como para poder seguir conservando esa rica historia que todos tenemos en nuestra colonia y que queremos dejársela seguramente a nuestros hijos y nietos. En el caso específico de la Asociación Suiza, la comuna de alguna forma también colabora. Sabemos que tienen un proyecto ambicioso de poder conservar esta Casa Bahuel. Exactamente. Estamos colaborando. Nosotros habíamos gestionado oportunamente un programa por el área de desarrollo social que se denominaba Buenas Prácticas, que hicieron un aporte también importante como para poder continuar con las obras que vienen haciendo. Y obviamente que cuando hablamos de restauración y puesta en valor de un edificio, estamos hablando de un proyecto a largo plazo, que seguramente de muchos recursos va a invertir. Y, bueno, vamos sumando esfuerzos entre los esfuerzos de la institución, los esfuerzos de la comuna, del gobierno provincial, entre todos yo creo que vamos a lograr llegar a buen puerto. En este sentido, el gobierno provincial, digamos, está muy al lado de estas instituciones con la cuestión económica y los subsidios para poder poner en valor las instituciones. Sí, yo creo que sí. Así que, sobre todo, en estos últimos cuatro años de gobierno que hemos tenido, con el doctor Bonfatti, ha dado una impronta de colaborar muchísimo con todas las instituciones, ya sea como las que tenemos hoy aquí, la Sociedad de Canto, la Asociación Suiza, el tiro, pero también de colaborar con las instituciones deportivas. Hace muy pocos días han entregado alrededor de 50.000 pesos para Unión Progresista y para el tiro federal, producto de unas gestiones que habíamos colaborado como para poder hacer frente a ciertas reparaciones y ciertos trabajos de mantenimiento en cada uno de estos edificios.